En el nombre del Dios bendito, todopoderoso, déjalo, ratito, déjalo, ratito. Súbelo, Joséito. El gallito, José. Súbalo, volumen. Aquí estamos junto a todo el pueblo de Venezuela, en el nombre del Dios bendito. No se pueden perder los ánimos, ni bajar los ánimos, hay que mantenerlo allí a buen nivel. Hay que siempre mente positiva, aquí estamos trabajando por el pueblo, no dejamos al pueblo nunca. Déjala de fondo la musiquita, mi muchacho, mi equipazo, fíjate, aquí hay algo que nos motiva muchísimo, que compartimos con el pueblo, para que el pueblo conozca cuál es, cuál sigue siendo el compromiso nuestro. Desde el solidario de la televisión, que es de equipa, que es guancho, y que es todo el pueblo. Fíjate, este papelito nos lo dejaron, y nos dicen, espero que de verdad no se olvide de Caucahuita, sector, los bloques grandes. Entonces, en ese momento, en la circunstancia, pido permiso para hacer referencia a esto, ganen o pierdan las elecciones. Y aquí estamos, junto a todo el pueblo de Caucahuita, en el sector, los bloques grandes. ¡Sube los ositos! No dejamos al pueblo nunca, por Dios, todo lo contrario, aquí seguiremos estando siempre que el pueblo nos pida y nos quiera, por supuesto. Siempre el solidario con el pueblo de Venezuela, aquí nada nos condiciona. Y estamos donde el pueblo nos coloque y donde el pueblo nos quiera, porque nos debemos al pueblo. Gaby, alguien nos decía, guancho, y eso es de las palabras lindas, de las expresiones lindas, de las frases muy lindas que nos llenan, guancho, ya tú eres un pueblo, ya tú eres el pueblo, ya no es tu propia vida, sino es la vida del pueblo. Y así lo siento y así lo soy, me debo a todo el pueblo de Venezuela. ¡Súbelo, Joséito! ¡Súbelo, Joséito! La razón de nuestra existencia. Mira, aquí nos están enviando, el tostoncito no para de sonar, aquí está el tostoncito. Vecinos solicitan sustitución de container. Vamos a ver esta información. Desde hace un largo tiempo, los habitantes del bloque San Antonio en el Valle han solicitado el cambio del depósito de los desechos sólidos debido al grado de deterioro que presenta un llamado a la Alcaldía de Caracas y a Supracaracas. Bloque San Antonio en el Valle demandan de manera inmediata la sustitución del container. Aquí tenemos una fotografía, eso está deshecho, oxidado ya, ruido completamente y destruido. Vamos a cuidar a nuestro pueblo. Para eso está aquí el Solidario de la Televisión, un instrumento poderosísimo con el que cuenta el pueblo de Venezuela. Miren, nos hacen llegar también unos grandes amigos y hermanos, los frailes Carmelitas, los Carmelitas Descalzos de la parroquia San José Obrero. Carmelitas Descalzos, ellos están ahí en Gato Negro, en la Avenida Sucre, subida de Gato Negro, frente al Liceo Luis Espelosín en los Frailes de Catia en Caracas. Un gran amigo y hermano, el padre Cristóbal Domínguez nos hace llegar esta cartita que con mucho cariño vamos a compartir al inicio de nuestro Solidario de este día con todo el pueblo de Venezuela. Ante todo, un saludo en nombre del Dios de la vida que se hace presente como un pequeño niño en medio de nosotros en estas navidades. La parroquia San José Obrero de los padres Carmelitas Descalzos en los Frailes de Catia, prestamos un servicio evangelizador y social desde hace 63 años en este populoso sector de Catia. Bien tempranito nuestro pueblo en Catia se para y se levanta a trabajar, ahí está, el gallito de pelea y de lucha. De marca siempre un nuevo amanecer en la vida de todas y todos los venezolanos. Vamos a continuar con la cartita. Estamos ya con Gracias Carlos Enrique Ríos, le entrega a Carlito Pérez, son nuestros hermanos directores. Continuamos con la lectura de la cartita del padre Cristóbal Domínguez y la comunidad de la parroquia San José Obrero de los Carmelitas Descalzos. Desde hace 16 años realizamos una jornada. Si tú quieres, a ver Memi, Kiderlin, Kidi, Memi, si quieres vamos a colocar para que ya el pueblo vaya anotando el número telefónico. Listo, mientras yo, gracias a mi memita, mientras el padre Cristóbal Domínguez nos hace llegar este... Por favor, llame ahora mismo y sea usted parte de esta hermosa historia. Que Dios les pague. Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela. El primer noticiero del país, el más visto, el de mayor sintonía, así lo dicen los numeritos. El pueblo le gusta la noticia con Huancho. Vamos a ver la noticia con Huancho. Y le sube el volumen al televisor, a la computadora, Raulito Tortosa. Esperando las manchetas de Tortosal. Rosaurita también, Rosaurita está allí ya activa, Rosaurita de Río, todo el equipo. Valerita Mirena para informarle al pueblo de Venezuela. Jonathan también está allí. Jonathan Escalante, al frente de la información deportiva. Juan Carlito Ronzo ya lo veíamos de temprano. Pero siempre estamos ahí, permanentemente, aún detrás de cámara. Usted verá siempre al equipazo trabajando para mantener a toda Venezuela bien informada. Aquí ese es el compromiso. Stephanie también, un beso para mi Estefi, que ya se está incorporando igualmente. Y aquí está todo el equipo. Usted cuenta con el equipazo del solidario de la televisión, de su noticiero solidario de Noticias Globovisión. Jesúsito allí con Jesse y con Ingrid, trabajando en www.globovisión.com. Arriba, muchachos, arriba, pueblo. Vamos de inmediato, Carlitos Pérez. Aquí está Giovannito España en la cámara 2. Tengo José Luis Sembrano al frente de la cámara 3. Pedro Arturo Él, lo tengo aquí siguiéndome. Arturito Él en la cámara 1. Todos los muchachos, los muchachos de iluminación, Vitico y todo su equipo. El sobrino Willy. Vamos a aprovechar de saludar. Carlitos Pérez está en la cónsula de dirección. José Zambrano y Ubaldo. Joséito Marcano, ¿dónde está Joséito? ¡El gallito José! Canta claro y fuerte el pueblo de Venezuela en el solidario de la televisión. Está aquí Delyn Márquez prestando un invalorable apoyo en esta oportunidad también al equipo del solidario. Y ahí está la consentida del equipazo, Emily Echegaray, la que linda memi. Vamos a ver entonces esta información, comenzando nuestra entrega informativa. Joymar, estoy ya en el noticierito, ¿tú pudiste resolver? Venezuela se acerca a los 106.000 contagios. Los 50, 933 fallecidos por COVID-19. Vamos a ver los detalles de la información. Tú me puedes ayudar allí, Memi, que no tengo ahora. Le están solventando ahí a la tabletica en este mismo momento. Para ofrecer a nuestro pueblo la información en relación al más reciente informe presentado por la autoridad de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Combate del COVID-19 en nuestro país. La noche de este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ofreció el balance que arroja el coronavirus en el país. Pasadas las 24 horas, en este sentido detalló que se detectaron un total de 468 nuevos contagios, 393 casos comunitarios, 53 y 115 importados. Con ese número, la cifra total arriba a los 105.852 contagios. Reseña en su cuenta en Twitter, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, arroba Drodriven2. Este miércoles, Distrito Capital es la entidad que registra el mayor número de contagios, 84. Con casos activos en 18 parroquias, le siguen los estados Mérida con 77 y Miranda con 53. Asimismo, lamentó el fallecimiento de 5 venezolanos por problemas y complicaciones por el COVID-19. Una mujer de 68 años en Miranda, un hombre de 29 años en Apure, un hombre de 78 años en el estado Lara. En el Táchira también, un hombre de 31 años y un hombre de 66 años en Yaracuy. Precisó, además, la vicepresidenta ejecutiva de la República, que además de confirmarse el primer caso de COVID-19. Estas son las estadísticas generales del coronavirus en Venezuela. Los pacientes recuperados, 100.952, un 95% de casos activos actuales, 3.967, total de fallecidos, 933. Esa información que usted puede leer también en detalles en www.globovisión.com. Aliados de su Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela, Rey Ignacio Pérez. Usted se informa, el popular Momoya. ¿Qué tal la noticia con Juancho? Vamos a continuar, Memi. Quíderling Márquez está al frente hoy de la coordinación también de Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela. Vamos nuevamente, mi hermano Carlitos Pérez, a activar la pantalla informativa del pueblo, la pantalla de su Noti Solidario. En alianza con www.globovisión.com, y a Ligiarcita se está incorporando también al equipo que comanda ahí el flaco Jesús. El oficialismo se adjudicó 253 de 277 curules de la Asamblea Nacional, el 91% de los escaños. Vamos a ver los detalles. El partido de gobierno venezolano se hizo este miércoles con el 91% de los escaños de la Asamblea Nacional, de acuerdo al último boletín del Consejo Nacional Electoral CNE, que le adjudica 253 de los 277 puestos en disputa. La página web del árbitro electoral cargó pasadas las 5 de la tarde una actualización de los resultados de las elecciones legislativas que se celebraron el pasado domingo. Este último reporte adjudica 274 de los 277 escaños y de 21 diputaciones para formaciones opositoras, 11 para Acción Democrática, 3 para Avanzada Progresista, 3 para El Cambio, 2 para Primero Venezuela, 1 para el Partido Social Cristiano Copé y otro para el Partido Comunista. Es información que suministran nuestros aliados de www.globovisión.com. Vamos a cerrar ahora con la siguiente información, ahí está la pantalla informativa, las noticias con Juancho, véalas ustedes a través de su Noti Solidario, el noticiero del pueblo de Venezuela. El pueblo también responde por el gallito, José. Canta claro y fuerte, informa el pueblo, como dice Jovanito España con cariño, también por el notiperolito, notichicharrón, para que el pueblo informe en el solidario de la televisión. Vamos a ver información, gobierno da la bienvenida a Noruega para retomar diálogo político en Venezuela. Vamos a la pantalla informativa del pueblo, la pantalla gigante del Solidario de la Televisión. Gracias Jovanito España, gracias Carlitos Pérez. Detalles de esta noticia. El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arrianza, expresó la tarde de este miércoles que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ratifica la disposición al diálogo político y da la bienvenida al reino de Noruega en su papel de facilitador. En su cuenta en Twitter, el canciller trinó en respuesta a una declaración del jefe de Estado venezolano. El presidente Nicolás Maduro agradeció ayer martes al gobierno del reino de Noruega el apoyo y la dedicación para propiciar el diálogo en Venezuela. Adelantó que el diálogo político será una de las prioridades del nuevo ciclo y dio la bienvenida a Noruega para seguir facilitando, escribió a Reaza. Están publicados los tuits en esta nota de www.globovisión.com del canciller Jorge Arrianza y de Cancillería Venezuela. Al mismo tiempo agradeció Noruega todo lo que ha hecho por la paz de Venezuela. Información que usted también puede leer en www.globovisión.com Aliados de su Noti Solidario Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela. Y nos hace llegar, Memi, información, nuestro buen amigo, aliado, columnista, articulista de su Noti Solidario, profesor Héctor Bordigoni. ¿Tú quieres que lo leamos ahora, Memita? Kidi, o hacemos la pausa. Muy bien, queremos enviar, aquí tenemos denuncia del pueblo de Venezuela. Elenita Flores, la petareña, desde las brisas de Petare. Buenos días, Juancho. Denunciando en Noti Solidario, cordial saludo, con mucha preocupación. Denuncio que en la comunidad de las brisas de Petare hay familias cocinando con leña porque el gas comunal de PDVSA no cumple con sus clientes. ¿Cómo? Todo porque el Consejo Comunal no planifica la entrega, razón por la que hoy no cuenta con el servicio. Sin embargo, como siempre, nadie asume la responsabilidad. Por eso hago la denuncia. Elena Flores, la petareña. Félix Sucre, un gran abrazo para ti. Ahí está Petare. Y todo el pueblo denuncia en el noticiero de Venezuela. El noticiero popular de Venezuela. Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero. Las noticias y las denuncias con Juancho. Todos tus problemas se los va a enfrentar. El noticiero. El noticiero. Arriba. Vamos a abrir la capilla José Leo Benítez Oye mi linda Danielita Bielman Viene, oye pone la gaitica a Daniela Ponle la gaitica a Daniela José, ponle, mira, eso Oye, ponchame a Danielita, ponchame a Daniela Poncha, ah no quiso, vente Danielita Para que tu pueblo te vea mami Bailando con el sol Venga, 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 venga Esa es la alegría, esa es la alegría, esa es la felicidad Ese es el equipo, eso, Danielita Baila, baila lindo, baila lindo, baila lindo Ahí, con el solidario de la televisión Damos la bienvenida Con mucho cariño a nuestra Queridísima Danielita Bielman Ya se va a preparar Te toca la noticia, Danielita Usted la va a ver en los paréntesis informativos de Noticias Globovisión Y en su emisión de las 12 del mediodía Tenemos también el segmento Ya me está confirmando Cultura solidaria Cultura solidaria Con Daniela Bielman Regálame un poquito de café, flaco Que te veo ahí que trajiste Ese es el equipo Aquí viene, mira, le van a traer un cafecito Aguancho el solidario Gracias, mi flaco Desde los valles del Tuy, desde Charayave Gracias, mi flacón Aquí está todo el equipo integrado Esto es una familia Esto es una familia Esto es una fraternidad Bien, José Alejo Benítez Informa El informe de José Alejo Benítez Dime, José Alejo Información de último momento En la estación del metro Miranda Hay un tren varado a esta obra Por problemas eléctricos Están desalojando a los usuarios Atención Anderson Le están solicitando Que tomen transporte superficial Me imagino que estarán El cual está también colapsado Estarán habilitando La ruta del Metrobús Desde la estación Miranda Tanto en sentido Petare Como en sentido al oeste Así que atención El retraso es fuerte a esta hora También la línea 3 Que viene desde De la rinconada Nos indica Adriancito El popular Oreja Que hay retrasos igualmente Así que ya lo saben Will, ¿qué me dices tú? La línea 1 Sí, retraso a esta hora En el metro de Caracas Así que información al momento A través de su noti solidario Noti Pueblo El noticiero del pueblo de Venezuela Información actualizada Para que el pueblo Esté bien comunicado Bien informado Un abrazo Nos dice Ivetica Lacatira Súper apretado A todo el equipazo Eso nos dice Ivetica Y a ti Juancho Un besote Dios te bendiga Desde temprano Hay una situación También irregular Del Sarén En Altamira Vamos a chequear Esta información Vamos a ver aquí Quien de los muchachos Raulito Me está pasando Esta información Díjese Desde temprano Un incendio En las oficinas Del Sarén En Altamira Ya están Ya estamos montados En esa información Ya vamos a estar Ofreciendo detalles Atención Mis muchachas De www.globovision.com Aquí las cosas Van ocurriendo Y lo vamos informando A través de Noti Solidario Noti Pueblo El noticiero popular De Venezuela Vamos de inmediato A abrir Decíamos antes La capilla Del pueblo de Venezuela Para orar Para rezar Para compartir Con el pueblo En nuestro santoral Del día Nuestra señora De Loreto Se celebra El día de hoy Alejo Dime si nos vamos Con nuestros muchachos En el máster O nos quedamos acá Muy bien Vamos con el santoral Nuestra señora De Loreto Se celebra El día de hoy Una fiesta Que desde el siglo XVI Tenemos imagen De nuestra señora De Loreto Ya la vamos a colocar Carlitos Pérez Y todo el equipazo Tengo ahí A Crosby Nuestra señora De Loreto Se celebra En el día de hoy Jueves 10 de diciembre De 2020 Según el calendario Del santoral cristiano Entre otros nombres La virgen de Loreto O nuestra señora De Loreto Es una vocación Mariana En España Y en otros países Es la patrona De las fuerzas aéreas Y de la aeronáutica Decíamos Viene desde el siglo XVI Desde el 1500 En este jueves 10 de diciembre De 2020 La iglesia católica Festeja El santo de Edmundo Eugrafo Eustacio White Gemelo Gregorio Tercero Papa Gudmaro Juan Roberts Lucas Lucas Mauro Melquiales Poliodoro Plastem Suintino O él Seulalia De Mérida Julia Aunque el día de hoy Es conocido por Nuestra señora De Loreto Y con el que la religión cristiana Hace homenaje A 4.067 personas En España Aquí mismo En este lugar La tradición cristiana Tiene que ver Con España En este día Esta festividad Ha conseguido Que por lo menos Una vez al año Los cristianos Puedan festejar El día En que el santo Que lleva su nombre Ha sido Canonizado Así que Recordamos En este día Esta vocación De nuestra Señora De Loreto En este santoral Tenemos José Alejo En el siglo XVI Se ha llamado La Santa Casa De Loreto Donde rezaron Santos famosos Como el jesuita San Francisco De Javier Otro gran Otros grandes jesuitas San Carlos Borromeo Hacia 1472 Uno de los rectores Del Templo De Loreto Relató Como la forma De la Santa Casa De Nazaret Llegó a una forma Milagrosa De conceder Favores A los fieles De hecho Dicen Quienes miden La Santa Imagen De Nuestra Señora De Loreto Alcanzan Grandes Y abundantes Bendiciones Y gracias De parte De Dios ¿Qué significa El cetro Que ella tiene En su mano derecha? Que es Soberana Y poderosa Por gracia De Dios Pero que este poder Lo comparte ella Con sus hijos Y efectivamente El niño Que tiene allí Sosteniendo al mundo Es porque Cristo Tiene en sus manos El destino De la humanidad De la humanidad De la humanidad